Fernando Rivera Calderón, además de este tema del desplegado, otro que impactó y generó ruido y descomposición interna es el del presunto audio grabado a Martí Batres. Ahora ya dicen que con estos fenómenos de la inteligencia artificial, que parece que vienen para quedarse y que vamos a tener una larga temporada de fabricaciones de videos y de audios absolutamente mentirosos, pero que en eso estamos. ¿Qué piensas del tema de Martí Batres, el audio y lo que ha implicado Fernando Rivera Calderón? Pues la verdad es que en cuestión de trabajos de inteligencia artificial, Julio, me quedo con el que hicieron los Beatles con la voz de John Lennon. Creo que les quedó mejor el proceso. Es una canción muy bonita y marca el regreso de los Beatles. Y la voz de Martí, pues mira, sí me queda claro que ya estamos ante una más que posverdad, como la llaman algunos, una posverdad donde es un pos, es una cosa putrefacta poder determinar qué cosa es verdadera, qué cosa no lo es. Entonces, la simulación de la voz, ya hemos venido viendo ejemplos de eso, pero no tan depurados. Entonces, bueno, pues conociendo la trayectoria y el trabajo de Martí, pues me cuesta mucho trabajo creer que sea esto real, pero también siento que ya cualquiera, que cualquier grabación que saquen, pues ya cualquiera se la va a sacar. Así como antes decía algún político, este, me inventaron la voz, o luego decía, no, me drogaron, me narcotizaron, o este, no, me hackearon, ¿no? Te acuerdas que mucho tiempo decía, no, es que se metieron a mi celular y me hackearon. Bueno, pues ahora ya van a poder decir todo ese resultado de la inteligencia artificial. Y lo peor es que, pues tendremos que recurrir a nuevas herramientas, Julio, como los periodistas tendrán que encontrar maneras también de determinar hasta dónde una voz es una voz. En mi caso, por ejemplo, este, ¿cómo puedes determinar si soy yo o soy un replicante, un holograma, una, una versión de la inteligencia artificial de un güey que se fue al cine y dejó a este holograma aquí? ¿Cómo lo sabes, Julio? ¿Tú has pensado alguna vez en que tú pudieras ser un replicante de ti mismo y que en realidad estuvieras ocupando ese lugar, Fernando? ¡Ah, no, no! Toda la vida, toda la vida. Sí. ¿Y dónde anda tu yo original? ¿Dónde crees que anda tu yo original? ¿De traje y de corbata ejecutivo bancario o qué? No sé si sé dónde anda, pero cada vez que lo digo a quien se parece se enoja mucho y me deja de hablar como dos semanas. Te dejo, te bloqueo, te bloqueo. No, lo voy a decir. No, más bien, siento algo muy raro porque no es que haya un yo original, sino que más bien siento que quienes hacemos cosas creativas, no siempre siento que la cosa que a uno se le ocurre venga de uno. Entonces hay una sensación como de ser uno, más bien una especie de transmisor de carne y huesos que recibe señales y las envía o las traduce, pero que en realidad solo pasan las cosas a través de uno sin que uno se pueda dar el crédito totalmente. Por lo menos no en el mundo espiritual. Pero lo vemos desde el Antiguo Testamento, por eso lo hemos llamado a este señor profeta, Julio, con todo y lo molesto que es. Porque desde el Antiguo Testamento, no, decían, no es que yo lo diga, es que lo dice Yahvé. Lo dice Yahvé. Yahvé, 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 como así es. Horacio Franco, por favor, sácanos de este atorón en el que nos hemos metido filosófico, religioso y demás. Y dinos qué opinas de la presunta o real llamada de Martí Batres y el uso de la inteligencia artificial y el mundo que nos viene con las réplicas y las fabricaciones de audio y de video. Horacio. Se nos viene muy duro, muy fuerte, muy, y sobre todo ahora que viene una época electoral muy aguerrida en México, muy sucia. Pues esto lo van a seguir usando más y más y más y más. Yo le creo, evidentemente, a Alberto Escorcia, lo vi en varios, lo vi en la tuya, fue la primera y la más larga, donde explica perfectamente, es muy claro, es muy profesional y es muy honesto cuando explica todo esto, ¿no? Y sí, evidentemente, no cabe duda que sí es una cuestión producida por inteligencia artificial. La cuestión es que ya yo lancé un tuit, bueno, un mensaje en ex, ¿no? Este, donde digo, en mi último mensaje, que nunca, nunca lanzo casi nada más que cuestiones personales de mi carrera y todo, ¿no? De profesionales, porque sé que se me vienen insultos y no necesito leer insultos porque no me gusta, no me gusta que la gente se exprese de esa manera. Pero, ahora sí, lo único que dije fue, etiquetando a López Obrador y a los diputados de Morena, obviamente los de la derecha ni van a escucharme ni van a leerme, pero que ya se debería legislar en México urgentemente una cuestión relacionada con las inteligencias artificiales, porque están incurriendo en un delito. En realidad es una suplantación de identidad y, y aparte de todo, pues es una suplantación de identidad para, para afectar a alguien, pues, ¿no? De por sí afecta, aunque, aunque, aunque sea muy inocente, entre comillas. La cuestión por esta no es ni inocente, ya afecta a Martí Batres, ya afecta la cuestión, este, pues la cuestión electoral, ya afecta todo, en rareza el ambiente. Y eso sí debería estar penado ya. O sea, hubo una reunión, lo vi en Deutsche Welle, ahora en la mañana, con este, un experto, un joven experto, que dio su opinión sobre las inteligencias artificiales, que deberían estar permitidas y deberían explorar la máscara del bien, tanto en estanzas públicas, gobiernos, es decir, como iniciativas privadas y, y la cuestión intelectual y la cuestión incluso creativa, como una herramienta, pues sí, pero las, todas las herramientas son para bien y para mal. Y, 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 y el ser humano y yo, hoy, en la actualidad, mirar viendo cómo está la guerra de Ucrania-Rusa, la cuestión de, de Palestina, que es un escándalo, verdaderamente, es un escándalo mayor. Toda la cuestión de, de este país con la oposición total y absolutamente mentirosa y con los dichos de los expresidentes que dan vergüenza ajena, nada más de escucharlos, ¿no? Y, y todo esto está tan enrarecido, está tan polarizado en un sentido de veras de, de que mucha gente cree en sus propias mentiras y las sigue divulgando y las sigue diciendo, digo, oigan a Netanyahu, por favor, oigan al, 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 al ministro de guerra israelí. Entonces, hay que reglamentar y regular el uso de esto, como debería reglamentarse el uso de las armas nucleares que está reglamentado, el uso de la, de las armas nucleares, de las, de las, de cualquier tipo de armamento, de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de cosa que produce el ser humano, porque somos un peligro para nosotros mismos. Nada más. Así, nada más. Incluso, incluso, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplito, nada más que no se ha mencionado mucho. Paco Weather, la, la compañía esta del clima, sacó ayer un comunicado donde dice que las ráfagas de viento de, de, de Acapulco, ¿no? Fueron las, han sido las más devastadoras que se tienen registradas en la historia, ¿no? Entonces, eh, obviamente están muy sacados de una por esas ráfagas de viento donde, bueno, están, están auspiciándolo un, una, un canal de, como Acapulco Weather, de, 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 de clima, ¿no? Para que estos digan que, 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 que el gobierno no avisó y que ambos sí sabían. O sea, ven como, y en un momento dado, todo el mundo usa información que le conviene para lo que le conviene. Información real. Ahora, imagínense creando información artificial con la inteligencia artificial. Va a ser verdaderamente una hecatombe y va a ser un lavadero de cerebro. Aparte de lo de, del, 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 del atraco a las comunidades artísticas que escriben, ya bien, la huelga de los guionistas en Hollywood, por ejemplo. Es muy peligroso, Julio. Es muy peligroso no regular y no poner leyes que establezcan simplemente marcos, ¿no? Ajá. Bien. Bien, Horacio, gracias.